Este es uno de los robots más vistos en el CES y llama la atención, ¿por qué? Pues porque funciona con Alexa, este servicio de Amazon, en el que te puede dar toda la información que quieras a través del Internet de las Cosas. Puedes preguntarle de música, recordatorios, calendario, todo lo que te antoje, se lo preguntas a este robot y toda la información te la da. Como saben, este tipo de robots funcionan a través de la voz, es como una especie de asistente personal en donde tú lo conectas a varios dispositivos móviles y le vas dando indicaciones, si quieres por ejemplo saber cosas relacionadas con tu refrigerador, con la casa conectada, con la casa inteligente, todo se lo vas diciendo a través de la voz y por eso obtienes otro tipo de notificaciones. Básicamente interactúas todo el tiempo con el robot y esta es una tendencia que se espera surja más en los próximos años. Por lo pronto en Estados Unidos ya sabemos que Alexa funciona muy bien, a ver qué tal nos va cuando Alexa llegue a México y llegue en español, si es que llega. Y estos robots son máquinas que se espera estén en varios lugares, por ejemplo nos hicieron un demo de este robot en el aeropuerto, cómo puedes llegar a escanear tu ticket y simplemente el robot a través de la voz te va diciendo hacia dónde tienes que ir, te va guiando, que puede ser una de las tantas opciones que te puede dar. Y por otro lado tenemos este robot que va a hacer funciones de limpieza, como podemos ver aquí en lo que podría ser su cara, tiene una cámara y también tiene sensores para detectar a la gente, objetos, obviamente para no chocar, y hasta abajo pues tiene la herramienta con la que va a estar logrando hacer relucir los pisos de diferentes lugares. Y bueno, pues no puede faltar la aspiradora para la casa y un cortador de césped para la gente que tenga jardín en su hogar, que honestamente a veces ves estos productos tan grandes que si dices, bueno, realmente va a ser práctico o no. En el caso del cortocésped, de repente si dices, a ver si nos sale difícil instalarlo, y aunque sabemos que cada vez hay más aspiradoras inteligentes en lo personal, a mí me incomoda un poco tener que programarlas para que funcionen, pero bueno, veamos cómo pinta esta tecnología en unos años. Estas son unas de las tantas opciones de robots que hemos visto aquí en el CES y sabemos que es una tendencia probablemente en el CES 2018 sigamos viéndolos, pero con más mejoras y esperemos que podamos tenerlos algún día en casa ya usándolos en el día a día. Gracias.